Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. En esta ocasión les traigo la revisión de la plaquita que me estuvo enviando One Pretty y el estampador. Y aquí está apareciendo el código de descuento por si gustan adquirirlo. También les dejaré los links en la cajita de información. Esta es la plaquita. Vamos a retirar lo que es el plastiquito protector. Y ya que la tenemos aquí vamos a comenzar a estampar con una tinta en color negro y por supuesto nuestro estampador hermoso que también me envió One Pretty. Voy a utilizar un esmalte en color negro y voy a utilizar esta línea. Voy a tomar lo que es esta parte que tiene esta mariposa que está tan hermosa y lo voy a estampar de forma vertical. Y voy a tomar esta otra imagen que son estas rosas que está en posición vertical, horizontal, perdón. Y bueno, la levanté. Raspe parece que muy duro y como son líneas muy finas pues no me levanto bien. Entonces voy a repetir raspando una sola vez y más suave. Y pues ahora sí ya la tomé bien y la voy a aplicar en mi uñita de esta forma. De forma horizontal. Y voy a realizar una línea en el medio con este esmalte de brillos. Para darle un poco más de luz a nuestro diseño. Ya que son unos colores un poco oscuros y ya saben que a mí me encanta muchísimo el brillo. Y ahora solo nos quedaría aplicar lo que es nuestro top finalizador y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Un besote para todos. Chao. Chao.